CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, el aparcamiento suele ser un dolor de cabeza en las grandes ciudades, pero en Hangzhou, en el este de China, ciudad anfitriona de los Juegos Asiáticos, un estacionamiento piloto tiene válets poco convencionales para echar una mano. Podría ser parte de la solución para construir una ciudad inteligente. El estacionamiento AVG no requiere tanto espacio entre los autos. Las baellas estándar tienen 2,5 metros de ancho y podemos acortarlas. Que tampoco necesitamos dejar espacio para que los autos giren y que podemos estacionarlos uno frente al otro y simplemente apartarlos cuando sea necesario y que podría ser una solución para las ciudades con recursos limitados a las que se puede aplicar la tecnología. Estacionamientos existentes. Conseguir el auto también es muy fácil. Somos el estacionamiento principal y más grande de China. Los robots estacionan y recuperan tarjetas. No se necesitan personas. Cuando el conductor está a menos de 300 metros del estacionamiento pueden llamar para recoger su auto usando nuestro sistema de recuperación móvil para que cuando lleguen, su automóvil esté aquí esperándolos o use el código de recogida generado por el sistema en el sitio. Así que necesito extender su código a mi teléfono y luego presiono ese código y luego recibe otro mensaje que dice que he pedido exitosamente que te devuelvan tu auto y lo siguiente es un juego de espera y te dirá en qué cabina entra y solo tienes que esperar. Todo el proceso de estacionamiento me involucró en promedio solo 5 minutos. Ese es el tiempo que ciertamente puedo permitirme. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News. Y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.